y y muy bien soy muy youtube aquí está comentando un nuevo vídeo y hoy me encuentro en un nuevo reto de minecraft y de qué se trata este nuevo reto sería estar jugando unas partidas de skywords con un pack de texturas que es uno por uno las texturas son las más bajas que puede haber en minecraft y ya saben chicos que si les interesa ese país tras aquí abajito la descripción lo tienen para que lo descarguen y ustedes vean cómo está este país tras que yo la neta no lo he probado y pues quiero ver cómo está así que vamos a ver cómo nos va así que en este momento nos colocamos el pack de texturas y en este momento pues tenemos el país tras colocado como pueden notar es uno por uno y las texturas son malísimas la verdad son malísimas o sea como que uno por uno todo lo que sí les digo este a la madre que es esto que es esto que es este inventario que es esto no tengo corazones no tengo comida what ok esto raro pero bueno o sea lo que sí les puedo decir es que este país turas aumenta muchísimo los fps o sea si les voy a decir que como son las texturas que son de como les dije uno por uno pues no hay tanto lag o sea las las texturas aquí son lo más nulo de lo más nulo así que si tienes una pc mala pues te recomiendo este país tras pero como puede notar que me pasa en la cara ay dios mío que me que rayos que me pasa en la que me pasa ahorita en la cara a no ya no no o sea es que madre mía ok chicos pues vamos a ver cómo nos van unas cuantas partiditas con este país tras y que vamos con la primera partida y en este momento nos encontramos con la primera partida a ver qué tal las cosas vamos a poner esto votación mediodía cofre vamos a poner normales y esto ok ok ya estoy dando ya estoy notando las primeras cosas y es que por ejemplo que son estas manzanas ok ok a ver a ver vamos a ver ostras espada pico qué es esto estos son huevos que me pasa a mí pero qué rayos me pasa a mí a ver qué es esto qué es esto no manches que pido que a ver a ver a ver huevos e grebas pico diamante ok tengo unos tengo transicado una armadura de diamante no se nota pero bueno pico diamante todo bueno es que tengo muchas cosas pero bueno a ver aquí viene uno aquí viene uno te vas de aquí te vas te vas que venías a por mí que venías a por no sé ni que sean lo que es la ahora quizás los bloques ok ok el inventario el inventario si puedo decir el inventario si puedo decir que es una basura y los y los sitios y tenemos una basura ay dios mío que es tu país turas bueno bueno pues comenzamos con la segunda partida ya estoy ya estoy viendo que esto está mal está muy mal este pack de textura le voy a ser honesto esto está muy pero muy mal o sea quien a quien en sus años juicios se le ocurre hacer esto a quien o sea ya sé ya sé que es uno por uno o sea yo sé que y ahora no podemos ser un país tras que te bajen los veces pero esto es demasiado no esto es demasiado te vas tú te vas tú te vas tú te vas tú dije mis ya hace cuánta vida tengo aquí les digo ni siquiera tengo ni idea de cuánta vida tenga el casco diamante aquí lo tenemos que te amante aquí lo tenemos tenía bote de diamante aquí lo tenemos y no sé si tenía una esgrima diamante unos pantalones por lo visto no a ver a ver es que no no sé ni cuánta vida tengo o sea les voy a son esto ni siquiera y que son estos estos son parte madre mía las partículas que fea salen las partículas que fea salen que pasa compañero el pasa benjamin que me cuentas que me cuentas yo me voy para acá que no me vea que no me vea que no me vea a ver por qué esto por acá esto por acá rápido 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 con ese alimento ahí está que no encontraba que no encontraba dónde está dónde está el bloque que no encontraba porque eliminen por lo visto también en la parte de abajo ni siquiera sé dónde que estoy seleccionando no sé que estoy seleccionando en este momento ay dios mío te construyo te construyo para que vengas te construyo para que vengas a ver a ver esto es una mesa de crafteo pensé que era un bloque de tierra a ver esto por acá no empieces a no empiezas a subir no empieces a subir tú a ver vente vente bueno bueno o sea este pana quiere que yo vaya por él para tirarme a ver tú te vas de aquí tú te vas de aquí pues toma por tonto por tonto me tiró veneno veneno por 15 segundos no lo veo mal o sea me quería matar de esa manera el pana lleno y ahora otro con el arco que pasa con la gente ahora que pasa con la gente deja de tirar flechas y por qué y por qué nada más de tirar flechas a mí a ver a ver a ver joven joven hay más gente hay más panas en otros partes y me sigue disparando y ves a ver a ver chicos hay otros panas en otras partes y sigue y sigue y sigue dispara mira 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 pues te destrozo la vida te destrozo la vida y el otro que sigue pesado con el arco y el otro que sigue pesadito con el arco a ver esto nos colocamos ahí estamos esto por acá y pues yo voy a buscar si este tiene unos pantalones de diamante bota de diamantes pico de diamante y espada de diamante no me interesa casco de diamante es que no sé ni qué hace que es que es cada cosa de verdad pico de diamante no no hay tiene unas grebas tiene los pantalones aquí están ok ya pantalones de diamante genial genial ok ya el otro se fue o se fue o lo mataron o una u otra a ver vámonos 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 antes de que empiece a tirarme otra vez mira mira el pasto que vas que cosa es esta del pasto y sigue ya y sigue el pana que onda con la gente con su arco que onda con la gente y su arco de verdad siempre toca gente así porque siempre tiene que tocar gente así que nada más está de pesadito con el arco a ver a ver y es que creo que yo ni siquiera tengo arco eh a ver a ver a ver a ver tú en serio o vas o dejas el arco en paso es que en es que en literalmente no puedo hacer nada porque no tengo arco a ver mira va a seguir vas a seguir con el arco de verdad sigues con el arco sigues con el arco y mira el arco es cuadrado el arco es cuadrado ahora encima el arco es cuadrado a ver vamos a colocarnos los bloques aquí porque ni siquiera sé que estoy haciendo con mi vida a ver esto por acá esto por acá mira es que va a disparar era más que obvio que me quería disparar a ver nos devolvemos otra vez ok mira yo no quería hacer esta partida más larga pero por lo visto va a ser larga por este pana que no deja el maldito arco en paz de verdad de verdad la gente la gente no sé que pasa no sé que pasa con la gente que no quiere pelear bien no sé que pasa con la gente que no quiere venir a pelear es que ay Dios mío y encima es malísimo con las flechas eh y encima es malísimo con las flechas a ver mira 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 y tiene y cuántas flechas tiene este pana pero que alguien me diga cuántas flechas que crees que vas a tirar que crees que vas a tirar pues no soy tonto mira 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 ahí está madre mía y este bueno este pana les voy a ser honesto este pana es malísimo con el arco es malísimo tiene bola de nieve ok 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 mira yo tengo huevos también a ver por favor dime que estos son los huevos correctos así es mira se va al centro no sé por qué se va al centro pero bueno yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar te vas de aquí mi pana mi pana a ver a ver mira 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 come como una manzana en tu cara come como una manzana en tu cara tú también te comes una manzana pues yo te voy a matar 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 por pesado con el arco por pesado con el arco cuatro asesinatos en esta partida ahí estamos primera victoria con este país tú eres bastante raro aquí de una de ellas quiero avisar perdóneme chicos si me pongo en mal en mal plan contra la gente que es no para con el arco con las bolas de nieve es que en serio en serio uno buscando una pelea épica y ese pana que no para disparar madre mía pero bueno ya tenemos una victoria y vamos a ver si conseguimos una segunda victoria a ver buscamos el cofre aquí está el cofre grabamos diamante cubo de agua perla oh perla que basura es esto de perla de hender de verdad de verdad esta es una perla de rosa espada diamante o que hay encantada era el ojo no 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 otra vez chicos no otra vez no empiecen otra vez con el arco por favor se los pido por favor se los pido la enderpelle es una madre mía no es que no ni es que hallo ni es que hace que decir con la enderpelle a ver casco esto es un casco diamante ahí estamos nos lo colocamos rápido rápido busca cosas busca cosas busca cosas nada 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 bota diamante ok bota diamantito eh necesito manzanas necesito manzanas aquí tengo las manzanas venga 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 blue spirit blue spirit ven yo no te voy a disparar yo no pienso dispararte yo no pienso dispararle a nadie o sea yo no ya saben ustedes ya saben la mayoría de los de mis suscriptores que a mí no sé por qué pero no me mola matar a alguien de esa manera madre mía y justo apenas se suscribe a alguien ok bueno el que el que se haya suscrito muchachos para suscripción pero pues ahorita estoy en combate ahorita estoy en combate no puedo a ver a ver a ver a ver a ver venga venga no 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 empieces no empieces no empieces con el arco a tomar por saco a tomar por saco con la gente del arco de verdad a derravio tenía un serte låtramante tenía un petao aาม mango me engañas peta diamante peta diamante peta diamante aquí está el peto diamante ahí estamos pulmi mante y vamos a ver o no hay qué pero no es decir que hay escaleras de esto parece cristal ni siquiera hay escaleras para esa idea era 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 er te me calmas te me calmas me calmas te me calmas me calmas Dije, te me calmas, dije, te me calmas, dije Ok, 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 comemos manzanas porque no sé No sé ni cuánta vida tengo, o sea Les voy a ser honesto, ni siquiera sé cuánta vida tengo, así que Pues por eso me estoy comiendo una manzana A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera No, ¿por qué siempre me caigo yo? ¿Pero por qué siempre me caigo yo? De verdad Hay otro, otro pana con el arco Otro pana con el arco De verdad, otro pana Con el arco, madre, y sigue Y sigue este pana, a ver, manzanitas No hay ninguna manzana, ok, a ver Busca, aquí tenemos más manzanas, genial A ver, a ver, mientras que tengamos este Encima, o sea, no me va a dejar subir, o sea, esto Exacto, esto es enderpearl, sí, más enderpearl Genial, eh, más enderpearl Genial, 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 más manzanas Más manzanas, más enderpearl, más de todo Madre mía, la gente que ahora está suscribiendo Mucha por la suscripción, pero en este momento No puedo ver la suscripción, a ver, a ver, a ver A ver, por favor, por favor La gente, o sea, yo no Yo no sé que tiene la gente hoy en día Que no para con el arco, de verdad Que no para con el arco, madre mía, madre mía A ver, a ver, a ver, te mueres, te mueres No, no, es que me va a matar, me va a matar Me va a matar por el veneno Me va a matar por el veneno Ahí estamos, ahí estamos, gente pesada con el arco Gente pesada con el arco, de verdad Bueno chicos, pues vamos por la cuarta partida Creo que es la cuarta, ¿no? O es la tercera No, creo que sí la cuarta, creo que sí la cuarta Si me va a matar, falla Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en esta partida Vamos a ver si podemos ganar Y por favor, yo espero de todo corazón Que no toque gente campera Bueno, 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 bueno Pues ya empezamos con gente disparando bolas de nieve Y este, y falla ¿Qué pasa con este? Falla todas Todas, todas las bolas Todas las bolas que mandaron Las mandó a tomar por saco No me dio ninguna A ver, a ver Tú, pestuso, te vas de aquí Te vas de aquí O sea, ¿qué? ¿qué? ¿ahora? ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Voy a por ti? Pues ahora no puedo hacer nada contra mí A ver, un pico, por favor Un pico, un pico, un pico No tengo pico, ok Vamos a romper con la mano Bueno, queda de otro que romper con la manita Espero que se rompa rápido Antes de que venga alguien más a por mí Rapidito, ahí estamos Y... Grebas, ok Bota y avante Genial, genial, genial Un peto A ver, botas, botas, botas No, esto no, esto no era Eh, botas, botas, botas Aquí ya tenemos las botitas Comemos ¡Qué pedo con las escaleras, de verdad! Y uno Y uno me tapa Y uno me tapa ¿Qué te parece? Ok, ok Bueno Bueno, pues me tapó No sé por qué Mira, que esto Esto es lava, ¿en serio? ¿Esto es lava, en serio? A ver, bueno, es de nieve por acá Enderpearl por acá No tengo ningún pico, eh No tengo ningún pico Ay, empezamos con la gente y el veneno A ver, fuera Y su... ¿Y pa' qué escapa? ¿Y pa' qué escapa? Me tira veneno y escapa Me tira veneno y escapa De verdad De verdad, ¿qué? No, no entiendo En el día de hoy no entiendo las partidas No entiendo No entiendo para nada las partidas del día de hoy No sé No sé qué tiene la gente que me quiere tapar De verdad Mira Voy a por ti directamente Voy a por ti directamente Que me querías tapar Pues toma En tu cara Que me querías tapar Pues toma En tu cara Ya me quedé sin manzanas ¿Por qué? Porque me las gasté por tonto A ver, vámonos por acá Ya sé que queda uno del centro O sea, eso sí Estoy consciente de que queda uno del centro Y el último está Creo que por allá Pero voy a reservar mi isla Porque no Bueno, busqué las cosas de aquí En mi isla ¿Ok? No busqué O sea, estuve aquí A ver, vamos a ver Por favor, dime que esta es la zona de las escaleras Porque si no me voy a caer en todo Me cago en todo Lo bueno es que me tocan manzanas Y un pico de diamante Genial, genial Un piquito de diamante Por acá no hay nada No hay nada No hay nada Que es esto un arco Pero pues ya saben que a mí Yo no soy jugador de arco Así que bueno Me faltaría El del centro Y el acá a la derecha Voy por el de la derecha Ya que está más cercano Voy a por este pan Ya que es el más cercano de aquí Así que vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Sube, sube Sube, sube, sube Ahí estamos Comemos manzana Codo manzanita Y nos vamos Nos vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos a tu casa Y el otro va a tirar enderpearl Te lo aseguro Te lo aseguro Va a tirar enderpearl O no va a tirar enderpearl O no va a tirar No sé No sé por qué Pero a ver Solo espero Por favor les pido Por favor espero De todo corazón Que sea un pana que venga Por favor espero Que sea un pana que venga De verdad A no ser que espere Espera que yo vaya por él A ver voy a comer No tengo hambre Ok, no tengo hambre Eh huevos No tengo más manzanas Eso me molesta un poquito No tener más manzanas Pero bueno Eh no sé qué está haciendo este La verdad Bueno es que Este pana Ha de estar equipado Hasta los dientes O sea Cuando ves a una persona Que está equipadísima Hasta los dientes Pues este pana Está equipadísima Hasta los dientes A ver Por aquí Yo voy a seguir investigando Si me encuentro Un enderpearl En serio Soy la persona Más agradecida Del mundo A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá A ver A ver ahora A ver ahora A ver ahora A ver ahora Venir guacho Venir guacho A ver A ver A ver A ver A ver Vamos No, no Que me tira Que me tira Me vengo para acá Me vengo para acá A tomar por saco Te vienes Adiós Cuatro signatos No sé Qué está haciendo Este pan Aquí De verdad No sé Qué está haciendo Si está haciendo Su casita O yo qué sé Pero madre mía La partida más larga Que he vivido Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Pues este video Yo pensé Que iba a perder Más partidas Por el hecho De que Pues no entiendo Nada de este Pax Una vez bastante raro Pero ya cuando uno Se acostumbra a jugar Pues ya es más diferente O sea Yo lo que Lo que sí veo Es que pues este Pax Más bien Te tienes que aprender Los colores O sea Los colores Ya sabemos que Amarillos son Manzanas de oro Verdes son Enderpearls Azules son Cosas de diamante Y cosas así O sea Como que lo más principal Es aprenderse Esos cuantos colores Que creo que son Unos tres colores Nada más El azul para los diamantes El verde para el enderpearl Y el amarillo Para las manzanas de oro Ya todo lo demás Es lo básico Los bloques Lo bueno es que los bloques Si parecen que son Absolutamente normales No cambia nada Pero bueno chicos Ya saben Dejar su bonito Me gusta en este video Y también dejar en los comentarios Que otro reto Les gustaría que trajera Al canal Así que chicos Yo por mi parte Me despido Muchísimas gracias por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós